¿Verdad güerito? Es jueves y... Pues es jueves y me acabo de bañar. Y les voy a decir la verdad. Tenía como... Como tres días sin bañarme. Me bañé un día sí y un día no... Bueno, tenía como... No, estoy mintiendo, eran como cuatro. Cuatro días sin bañarme. Pero, porque estaba esperando mi shower. Y resulta que ya me bañé del shower. Les voy a enseñar que ya tengo shower. Porque esto me ayuda, les voy a decir por qué. Porque entre menos agua echa en mis tanques, mejor. No tiene uno que vaciar más rápido. Entonces, por eso quiero un shower. Con agua que salga a regar plantitas. Y ya, ya sirvió. Pero, yo quería agarrar agua del río. Pero, con la pompa. Pero la pompa parece ser que no tiene tanta potencia. Para sacar agua. No para sacar agua. Sino para subirla de aquí, miren. Para subirla aquí. Aquí. Porque traté de hacerlo por allí y nomás no. No agarró. Entonces, lo hice como lo hacen en la... En la... Estoy cargando la batería, miren. Ok. So. Aquí está el setup. Del tanque. El tanque de gas va conectado a este. Que seguro en México tienen de estos. Este caliente el agua de Bolín Pín Pín. Yo la puse en lo menos caliente. Porque agarré agua del río aquí. Agarré agua del río. Y eché agua aquí. Y ahorita voy a echar porque quiero que miren cómo sale el agua. Espérenme. Mi amigo Crudis me lo hizo así. Le jalo este cordoncito por dentro y se abre. ¡Vualá! Y luego cargo la pompa. Con esta batería que compré también. ¿Y qué creen? Hace rato se me fue la batería a esta. La batería se me fue al río. Y se mojó. Pero ya se alivianó. Pero. Esas son las nuevas. ¿Ok? Esas son las nuevas. Ya tengo shower. Ya tengo shower. Ya tengo donde bañarme. Pues. Ni tanto eh. Porque. Pues a lo mejor. Ya pronto me tengo que ir. Pero con ese. Con ese baldecito. Con ese baldecito que está ahí. Con ese tuve. Pues con ese baldecillo me baño allá adentro. Cuando caliento agua. Pero con ese tuve. Con ese me bañé. Porque le abrí y le cerraba la. Pero la regadera sale bastante el agua. Como si estuvieran en. Y. En mi RV. Aunque no lo crean. Tengo regadera. Pero no sale el agua así. No tiene mucha presión el agua. Será porque tiene que irse por toda la tubería. Pero no tiene presión. Sale chorrito así. Tipo México. Este es el nuevo proyecto que estamos haciendo. Bueno. Y digo que estamos haciendo porque quiero ayudar. Pero Mr. Curtis está poniendo el agua ahora mismo. Oh, I can see my neighbor is not that far. That's why I hear those dogs. My neighbor and cross. Let me see. Okay, here we go. I need to put what we did. Curtis. We seal this baby up. All the way. That way we can have it, right? Wow, this is like clay. Yeah. Like those, the little kids play with. What is it called? Yeah, play-doh. Play-doh. Mm-hmm. Fixing the RV's long time. Maria accident crappy car that she did. She did it good. I know. I know. Probably if I would have taken her to fix it, that's what they would have done. You know? Exactly. And charge you $300. No. Like, no. Like $2,000, $3,000 bucks. I got some here. You don't want to need this one? Yeah, you gave me those. Oh, no. Okay. I'm going to start it over. Start all over. No, I'm coming back. Coming back to help you. Hold on. Ya tengo otra ventana. Miren, esta ventana la puso el señor Iván, el Menonita, la puso en menos de una hora. Mi pobrecito hermano y el Fernando tardaron tres días. Un día y medio para poner esta y aquella chiquilla que está allá y aquellas dos. Tres días se aventaron. Miren. Y él, él en dos horas se aventó esta. Oh my goodness. Bueno. Él va a empezar a hacer el framing también, miren. ¿Por qué? Tres años estaba aquí quebrado. Tres años, dos, tres años. Miren, ya la arreglamos a la pobrecita. Y digo la arreglamos porque se ayudé yo. El Curtis me ayudó, miren. Porque el que me quieren poner los solares, quería arreglarlo. Pero ese es un poquito abusoncito porque dice que cobra así en la hora. ¿Cómo la ven? Miren, ya la arreglamos aquí. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué creen que estoy haciendo? A ver. Primeramente, pues, que estoy comiendo. Miren. 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 Flor de calabaza. ¿Cómo las agarré? Pues. Con mis amigos, los menonitas. Y también. Déjenme les enseño. Porque voy a hacer corundas. Llegué con una menonita que. Que siempre. Bueno, no siempre. Que les había dado yo right. Y voy a hacer una quesadilla ahorita, inmediatamente. Que siempre les doy right. Otra vez que no, que siempre. No, 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 no. Lo que pasa es que. Ah. Espérenme. Me he hecho una cervecita afuera. Y se me. Se me. Se me apagó. Se me calentó. Está el sol bien fuerte. Hola, buenas noches. Es. Lunecito. Miren. No les enseñé lo demás. Miren. Mis corundas ya están listas. Miren. Miren. Y otra vez. Fui tarde a agarrar las hojitas. Estas hojitas se deben de agarrar. Miren. En julio. En junio. Miren. Y aquí tengo la cremita. Ya están los pediches acá. Que no les voy a dar nada. A ver. Déjenme ponerla aquí. Para probar. Para probar. So. Como les digo. Es mi. Creo que es mi segunda vez. Pero la primera vez no me salieron muy buenas. Que digamos. Pero. Es mi primera vez. Haciendo corundas. So. Las dejé. Cociendo. Y me aseguré que siempre tenga. Que siempre tenga agua el tanquecito. So. Acuérdense. Son tamales pobres. Nada adentro. Pero a esta crema le puse la salsita. Revolví crema con salsa. Con salsita picosita. Entonces yo les digo que está rica. A ver. A ver. A ver. Vayan y hagan corundas. Wow. Y es que les voy a decir algo. Estaba viendo las recetas en YouTube. Oh my God. This is so good. Estaba viendo las recetas en YouTube. Y resulta. Que posible. Le ponen la masa y lo le echan agua. Yo no le eché agua. Uy. Salieron deliciosas. Yo le eché. Juguito. Porque cocí una carnita de puerco. Y le eché el juguito de la carne de puerco. Y están. Sabrosísimas. Oh my God. Ya vino el vecino. Por una. Nomás le di una. Pobrecito. Pero porque no sé si le va a gustar. Le di una. Y este. Acá están los pediches. Y dice. This is so good. This is so good. Le di un pedacito de la que probé a piñata. No estaba. Wow. Y. Es que esto es lo que les da el sabor. Acuérdense. Esta hojita. Y estas hojitas. Fui y se las agarré. A una menonita. Porque aquí. En este lado de. En este lado de colorado. No. Para donde yo estoy. No siembran. No siembran. Elotes. No siembran elotes. Porque como acá el invierno. El verano es más corto. No se alcanzan a dar los elotes. Entonces. Los menonitas. Si siembran. Para ellos. El sweet corn. Y ve los elotitos. Ahí los elotitos. Entonces. Con esta muchachita. La otra vez la llevé. La llevé a ella. A su esposo. Y a su suegra. Y su suegro. Eran un montón. Que los llevé. A que fueran camping. El fin de semana. Y. Le platicé a la suegra. Que yo quería. Hojas de elote. Pero. Le dije. Las hojas. No el elote. Y ahora fui con la muchachita. Y le dije. Que si me da hojas de elote. Y este. Y me dijo que sí. Pero pobrecita. Me dice. No. No le va a hacer nada. A mis elotes. Le dije. No le va a hacer nada. A tus elotes. No. Está bien rico esto. Y luego yo bien con chuda. Que no dije nada. Le robé como. Cuatro flores de calabaza. Para unas quesadillas. Pero no le dije. Que tenía calabazas. A lo bruto. Calabacitas. Y flores donde quiera. Mmm. Wow. Está la piñaca de periche. Piñita. Yo sé que quieres una. Están súper deliciosas. Mmm. Ojalá y que le gusten al vecino. Pobrecito vecino. Está muy solitario. Yo no. Yo no. Él sí. Se me hace que. Oh. Y otra cosa. ¿Saben también otra cosa que le puse? Queso. Queso. Rayé la mitad de un queso panela. Bastante bien rayadito. Y se lo eché a la masa. Se lo eché a la masa. Oh my God. Salieron deliciosas. Mañana tengo que ir a recoger a Iván. Al señor Iván. El que me está haciendo el framing. Y este. Le voy a dar. Y le voy a dar a la muchachita que me dio estas. Y les digo. No me salieron muy muy enredadas. Muy bien. Porque ya se estaban quebrando las hojas. Porque estas hojas. Leí que tiene uno que agarrarlas bien frescas. Y ahorita ya es agosto. Ya ellos ya tienen sus celototes así. Miren. Entonces este. Ya se están como. Ya no están tan frescas. Están verdes. Y yo pasaba y pasaba y miraba y decía. Ay quiero hacer corundas. Quiero hacer corundas. Quería saber. A ver si me salían. Y este. Y sí. Tan deliciosas. Deliciosas. Si este viejito xoxo me dice que no. Uf. Si sale con su. Con su. Con su. Porque también es bien pesimista. También. Y ahora. Buena gente. Muy buena gente. Muy noble el señor. Pero yo creo que es la edad. Ay pero si no están tan viejos. Este señor tiene creo 63 años. Bueno. Para mí eso no es vejez. Pero bueno. Este. Es bien quejoso. 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 Entonces en la tarde. Les voy a platicar un chisme en la tarde. Andarnos arreglando la RV. Y es que yo me fastidio. Yo me fastidio. Que me perdone Dios. Pero yo me fastidio con una persona quejosa. Me fastidio. Y yo. Créanmelo. Y yo. Y yo siempre pido que yo no vaya a ser así. Yo no voy a ser así. Yo no. Este. Cuando me duele algo. Pues no. Como cuando me enferme con la mano. Pues dije ni modo. Pero no anda algo. Ay me duele. Ay esto. No. Pues. No. Y además. Pues con quien me quejo. Vea. Pero. Este. Déjenme agarrar agua. Pero. Aquí está mi agua. Pero. Este. Es bien quejoso el señor. Mmm. Hace cualquier cosilla. Unos. Treinta minutos. Y ya se anda quejando. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Y ahora en la mañana. Algo me dijo. Que tú. Tú hazlo. Tú hazlo. Le dije sí. No. Algo le dije. Oh dijo. Le dije. Están nos quitando unos tornillos. Y le. Y dice. Estaba agachado. Dice. Ay me va a doler mi cuello tanto. Le dije quítate. Le dije quítate. Le dije yo lo hago. Yo lo hago. Le dije yo lo hago. Era nomás de agacharse así. Quitar unos tornillos. Ajá. Pues no sé. Porque como me va a doler el cuello. Le dije quítate. Yo lo hago. Dijo. Dijo. Pues es que a ti no te duele nada. Le dije sí. A mí me duele. Le dije me duele el cuello también. Y me duele la cintura. Y me duele la espalda a veces. Y tengo dolor. Le dije. Pero yo no soy quejosa. A mí no me gusta andarme a queje y queje. Y ya no aguanté. Ya no aguanté. Le dije. Le dije. A mí no me gusta andarme a queje y queje y queje. Le dije. Yo no soy de las que te trabajo 30 minutos y ya me ando quejando. Le dije. Sorry. Sorry que tú tuviste que una piña. Que una cirugía y que una esto y que una al otro. Sorry. Le dije. Yo entiendo. Le dije. Pero yo no. Le dije. Yo también. A mí también me sale esto y me sale el otro. Le dije. Pero ¿qué gano con quejarme? ¿Qué gano con quejarme? Le dije. Ahora ¿qué ganas tú con quejarte? Ve. Tómate una pastilla para el dolor. No. Me hacen daño. Muele el estómago. A veces me tomo media. Ok. Pues entonces. Tafer up. Hola. Buenas tardes. Es martes. Ni te cases ni te embarques. Quiero enseñarles algo. Clank. Desde aquí. Desde aquí. Queso menonita. Corundas. Chile. Trastes sucios. Cuchara. Sartenón. Dice las corundas. Esto. Esto. Esta es basura. Me he comido. Quesadillas ahorita. Espérense. Ahí les voy. La cama no la atendí. Este es del otro lado. Mire. Ok. Fíjense nada más. Aquí tengo una carne que cocí. Que tengo que quitar. Huele bien rico. Hasta acá. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Déjenme poner. Ah. Y bueno. Esto es lo feo. Ok. Esto es lo feo. Ahora. Les voy a enseñar lo bonito. Está lloviendo. Pero pérenme. Pérenme. Ustedes creen que así estoy de tirada por cochina y porque no hago nada y que hice todo el día porque pues no estoy trabajando. Vente piña. No estoy trabajando. No estoy haciendo nada. Dirán ustedes que hizo en todo el día de floja. Y miren el tiradero que tiene. No. Si les platico mi día. Bueno. Miren. Pero lo que les quiero. Lo bonito que les quiero platicar es. Antes de todo. Que ya tengo ventanas. Miren. Mis ventanas se están viendo preciosas. Ya tengo ventanas. Esta ventana es de mi cuarto. Esta la chiquita es donde va a ir el baño. La otra es de la cocina. Y la otra del baño. Pero déjenme les digo. Les enseño adentro. Todo esto. Excepto una ventana. Pero una de las ventanas que está. La de mi cuarto. Más aparte. Déjenme enseñarles lo de adentro. Del edificio. Que ya tiene luz. Miren. Miren el framing. Miren el framing. Miren. Fíjense bien. Y otra vez. No voy a presumir. Ni voy a decir nada. Esto lo hizo este señor. Hoy nada más. Hoy. Ok. Hoy lo hizo nada más. Todo esto que ustedes ven de este lado. Ah. Y esto. Y esto de aquí. Y eso que ya llegamos a las 10 de la mañana. Ya lo traje a las 10 de la mañana. Ok. Esto. Ok. Todo esto. No voy a hacer comentarios. Ni voy a decir nada. Ni me voy a quejar. Porque no se vale. Y no quiero hacer comentarios feos. Que después me arrepiento. Pero ahí está. Iba a poner dos ventanas aquí. Y decidí que no. El señor Iván me dijo. Me sugerió que mejor tenga vista aquí. Que tenga aquí. Fíjense qué bonito saber mi recámara. Con esta luz aquí en la tarde. Y esa grandota. Allá va una grandotota. Esa grandota. Y va a ir una puerta aquí. Ok. Esto lo hizo este señor. Ahora nada más. Hoy nada más lo hizo. Miren. Para que miren. Hoy nada más lo hizo. Y aquí dejó sus tools. Porque mañana va a venir a las 7 y media. Entonces. Allí está el detalle. Ok. ¿Por qué tengo el tiradero? Déjenme sacar a piña. Vente piña. Piña. Vente. Come on. ¿Por qué tengo el tiradero? Miren. Miren el Porsche. Todo está lleno de. Miren. Todo. Todo. Todo está sacado. Todo está movido. Curtis. Mi amigo le ha ayudado bastante. Le ha ayudado bastante al señor. Me está sorando también bastante leña. Miren. Bastante. Él dice. Bueno. Él dice que le ayudó. Ok. Curtis. Él dice. Porque yo no estuve aquí. Ahí les va lo mío. ¿Por qué no he limpiado? ¿Y por qué tengo ese tiradero? ¿Y ese desastre? Pues. Porque me fui. De aquí. A las 7 de la mañana. Para. Recoger. Al señor Iván. Que vive como unas 10 millas de aquí. A las 7 y media. Vente. 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 Entonces. Ni a medio camino. Un poquito más de medio camino. Sopatelas. Otra llanta ponchada. Ya me he ponchado cuatro veces aquí. Cuatro veces. ¿Por qué? Porque ya traigo unas llantas gastadas. Aparte de que las llantas estas. No son. Ahora déjenme ponerlos aquí. Ahí estoy. Entonces las. Las llantas que traigo ya no sirven. Hola. Miren. Toda chimoltrufia. Entonces empecé con una. Con una llanta ponchada. Lo bueno. Que ya había comprado una. Como spare. Entonces separaron un señor. Y me ayudó a quitarla. Lo bueno que traía una extra. Puso la extra. Y ahí por el. Voy por el señor Iván. El señor Iván. Ya me había dicho que no iba a trabajar hoy. Me dijo María. Me llevas a Montevista. Y me llevas a agarrar unas. Quería que lo trajera. En la mañana. Haciendo unas cosas. Recogiendo unas cosas. Que él iba a recoger. Para otro trabajo. Que. Que. Que iba a empezar en Montevista. Que está bien. A mí no me interesa. Porque. Yo le digo que cuando él pueda venir. Entonces. Pero fíjense lo que hacen un día. Entonces. Fui por él. De allí nos fuimos a. A buscar. Y todo esto pasa. Imagínense. Todo esto pasa en. Aquí. A 180 grados alrededor de aquí. Ok. Que es 3 millitas acá. Que 4 millas allá. Que 5 millas allá. Donde lo llevo. Fue por. Por un pedido que había hecho. Y que no estaba listo. Dijo. Pues este no está listo. Ok. Fuimos a otro lugar. Y tampoco. Entonces. Dijo. ¿Sabes qué? Dijo. Esto no se va a hacer. Dijo. No tienen. No tienen mi material listo. Entonces. Vamos a tu casa. Dice. Pero. ¿Quieres llegar? Necesitamos más madera. Necesito unas 2 por 4. ¿Quieres llegar por unas 2 por 4? Y unos. Un metal. Para. Para ponerles el clima. A la ventana. Le dije. Está bien. Total. Total. Que cuando llegamos aquí a mi casa. Dejar todo eso. Ya eran las 10.41 de la mañana. Pero. Resulta. Que yo ya le había prometido. Y dicho que sí. A mi vecino. James. Que también me ayuda mucho. A llevar su trailer. Él. Ya se iba. En su RV. Su RV es de las que jala. Y yo ya le había prometido. Tiene un trailer aparte. Y yo ya le había prometido. Que yo. Yo le llevaba el trailer. A Española. Española. Nuevo México. Está como a 2 horas de aquí. Y yo ya le había prometido. Desde hace cuando. Pues ándele. Vengo. Dejo a este señor. Y ahí voy. A llevar el trailer. Ayer hice corundas. Ah. Pero para esto. Vengo a dejar a. A este. A Iván aquí. Al señor Iván. Y le hago una corunda. Y le hago dos corundas. A Curtis. Con huevos. O sea. Los dejé almorzados. Y yo me fui sin almorzar. No es cierto. Mentirosa. Me comí una corunda. Espéreme. Es el Melven. No le voy a contestar ahorita. Entonces. El otro vecino. Entonces. Hagan de cuenta. Que. Ahí voy. A corre y corre. Resulta que hace ratito llegué. Llegué a las 5 y media aquí. De ir a Española. Y volver. O sea. Que me aventé. Me aventé. Todo el día. Manejando. A mi troca le puse. 370 millas hoy. Nada más hoy. Ah. Y aparte. Cuando venían. Antes de dejar al señor Iván. En la mañana. Tuve que comprar una llanta. Porque. Otra llanta anda baja. Las llantas viejitas. Entonces le dije. No. No me puedo quedar. Entonces. Ahorita ya tengo dos llantas nuevas. Ya me dijeron. Qué tipo de llanta comprar. Para que aguante aquí. En todo este. Mi pobre troquita. Ya vine con material. Entonces. Ahí tienen que estar todo el tiradero. Y por qué estoy enseñándoles el tiradero. Porque mañana. Fíjense bien. Cómo va a empezar mi día mañana. Mi día mañana. Va a empezar a las 7 de la mañana. Yo tengo que ir a recoger a Iván. Al señor Iván. Porque va a venir a trabajar. Curtis. Mi amigo. Gracias a Dios. Que me mandó este señor. Tan acomedido. Él se va a llevar mi RV. Entonces. Tengo que limpiar ahorita todo. Tener la RV lista. Porque al RV. Le voy a poner solar. Ya está en la nochecita. Ya la llevo. Miren. Ya la llevo. Ya la llevo. Voy a laver todo el trasterillo. Miren. Ya estoy recogiendo. Quité todos los tapetes. Porque mañana no quiero tapetes aquí. Porque los viejos son bien marranos. Se me van a dejar un cochinero. Paré de grabar un ratito. Porque vino el vecino a. El vecino a fregar. Vino el Curtis. Que quería que le ayudara. No sé qué. Y lo ya no veía. Cómo sacarlo. Es que ese señor no. No digo que está loco. Lo que pasa es que no capta. No capta mucho. Ya está. Miren. Les voy a decir. Típico señor. Que. Y yo. Y no me gusta decir esto. Pero lo voy a decir. Típico señor. Que se encontraron. Ok. Una garra de vieja. Aprovechada. Gringa. Claro. Él cuenta su historia. ¿Verdad? Pero vamos a poner. Pero. La cosa es. Lo que yo no entiendo es. Este. Y si se le ve. De que. De que. De que. Lo trataban mal. Si se le ve. Que al último. Tiene. Tiene 65 años el señor. Y como les digo. Está bien fregado. Pero fregado. Fregado. O sea. Sin dientes. Pelón. No. No. Razón. No. Oye. Yo. Yo cuando platico con él. Tengo que gritar. De por sí que soy gritona. Y luego. Este. Y que. Y luego que toda la vida. Trabajó. Y que. Y que. Híjole. No. 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 La verdad que. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad es que. Yo no la haría con un viejo así. No la haría. Muy buena gente. Muy humilde el señor. Muy. Muy este. Muy granjeador. Se puso a. Como les digo. Me ha ayudado aquí y allá. Pero ahora ya me echó él. Me echó él. Hace rato me echó él. El jintazo de que. De que la pedrada de que. No sé qué le dije. Ay. Este. No sé qué le dije. Que si le daba algo. No sé qué fue. Y no. O que no lo hagas. O algo así. Y luego dijo. Algo así como. Por dinero. Por dinero. Como. 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 Echándome. Pedradas. De que quiere dinero. Entonces. Entonces. Este. Pero les voy a decir. Por qué quiere dinero el señor. Y por qué. Porque ahorita no tiene dinero. Ok. Allí está. Su típico. I'm sorry. Por decirlo. Pero. Allí está. Su típico. Mantenido por el gobierno. Porque el gobierno lo mantiene. Porque. Se enfermó. Se enfermó de la espalda. Ya no puede trabajar. Y le estoy hablando. Que parece ser como. Cuando tenía mi edad. En 1900. Cuando tenía 60 años. Porque él dice. Que ya tiene 5 años. Que anda para ahí. Para acá en la RV. Que vendió su casa. Y con lo que sacó. Compró la RV. Y luego. Que luego. Se puso de disability. Por eso les digo. Su típico. Mantenido del gobierno. Que el gobierno. Los tiene con una miseria. O con lo que le dan. Por. Pero ya no trabajó. Ya no trabajó. Bola de huevones. Ya no quieren trabajar. Entonces. Inventan. Yo quiero ir. Inventar que estoy loca. Y que tengo depresión. Y que tengo ansiedad. Porque si me lo dan. Si me lo dan. Si me lo dan. Le pregunté de la ex. Vea. Yo de metiche. Y si. También está deshabilitada. Que porque tiene. Tiene un problema con el habla. Le digo. Bueno. El habla que tiene que ver. Con las manos y las patas. Para que trabaje. Le dije. Eso es lo que me cae gordo. Gente huevona. Le dije. Y lo veo yo pensando acá. Después de que te dejo todo jodido. También a ti. Perdón. Pero. Es la verdad. Es la verdad. Y este. Y la otra vez. La otra vez. Como que. Como que quiso echarme una pedrada. De que. No. Me dijo. Dijo. Ay. Dijo. Este. Tú tienes. Me dijo. Me va a sentar aquí. Agarrar cinco minutos. Me dijo. Ay. María. Dice. Tienes. Tienes lo que. Lo que yo he soñado. Dijo. Este lugar es lo que yo he soñado. Le dije. De veras. Dijo. Sí. Le dije. Le dije. Sí. Le dije. Pues yo me lo gané con mucho esfuerzo. Le dije. Porque de aquí. De aquí. De aquí. Le dije. Todo esto de aquí. No hay ni un dólar. Que sea el gobierno. Le dije. No te lo estoy diciendo por ti. Le dije. Pero esto no me lo compró el gobierno. Le dije. Es que a mí me da coraje. No coraje. Sino que. Como que. Pero le estoy platicando. Puro chisme. Y luego después me dijo. Dijo. Pues si un día. Este. Un día. ¿Verdad? Tú buscaras una relación. Ah. Le dije. Párale. Párale. Ay. Le dije. Párale. Dije. Mira. Le dije. Párale. Porque te voy a decir una cosa. Le dije. Tú me caes muy bien como amigo. Eres muy buena gente. Me caíste muy bien. Te invité aquí. Porque. Me ayudaste. Cuando yo estaba necesitada. En medio de la nada. Allá en Walmart. Toda atorada. Y me ayudaste. Y luego me dice. Pues yo. Yo solo nada más. Te presté un desarmador. Bueno. Le digo. Pero me ayudaste. Me ayudaste. Le dije. Y unos homies. Me abrieron la puerta. Porque me. Le dije. Pero te voy a decir una cosa. Le dije. Le dije. Para que yo tenga una relación con alguien. Quizás. Le dije. Primeramente. Tiene que tener lo que ahora yo tengo. Y no es material. Le dije. Primeramente. Tiene que tener. Mi meta es espiritual. Y yo tengo mi meta. Y a mí me vale. Chetos. Que digan lo que digan. Lo que piensen. Yo tengo mi meta. Primero. Le dije. Segundo. Le dije. Yo necesito que me traigan el café. A mí. Yo no estoy para andar cuidando gente. Ahorita todavía no. Le dije. Yo estoy para que me cuiden. Le dije. Primeramente. Dije. Y para andar cuidando gente enferma. Yo no puedo. Le dije. Ni quiero. Ni quiero. Le dije. Y no. Dijo. Dijo. Pues a lo mejor tú al rato te enfermas. Le dije. ¿Qué te hace pensar que yo no me enfermo? Le dije. Lo que pasa. Le dije. Que yo no soy quejosa. Porque es quejoso el señor. Pobrecito. Pobrecito. Quejoso. Hace una cosa. Como una hora y ella se está quejando. Ay. Me duele. Ay. Me duele. Ay. Ay. Y a mí no me gusta la gente que es quejosa. No me gusta. Yo no la soporto. Y luego. Ah. Muy. Muy esto. Y que no tiene. Pero bien que mastica el méndigo. Asqueroso. Tabaco. Que anda ahí a. Y me carre gordo. Que ande ahí. Este. Que ande ahí. Escupiendo. Y la otra vez le dije. Te voy a pedir algo. Le digo. Nada más. Lo que tengas que escupir. Le dije. Escúpelo en una botella. Le dije. No quiero ver tus botellas regadas aquí. Le dije. No te vas a enojar. No. No. Dijo. Tienes razón. Tienes razón. Le dije. Ok. Le dije. Porque a mí no me gusta eso. Le dije. Es muy asqueroso. A mí se me hace eso tan asqueroso. Ah sí. Ah y lo le dije. Sí le dije. Y tampoco le dije. Menos. Dije. Tener que estar cocinando especial. Y como. Como que diciendo. Tú no tienes dientes. Te vas a tener que estar dando puras más. No. Es que. Es que. Es que cae mal. Y yo no sé si lo dijo. Porque yo creo que me ve. Me ve necesitar. No estoy necesitada. Lo que pasa es que. Yo no estoy para andar cuidando ya viejos. Ay no. Estoy muy a gusto sola. Sí a lo mejor al rato que me enferme. Y me lleve la fregada. Sí. Sí necesito que. Él me ha ayudado mucho. Gracias. Que ahora ya. Ya supe. Que pues sí me pidió. Que si. Algo de. Me ventó la pedradota. Le dije. ¿Sabes qué? Le dije. Te voy a dar 100 dólares. Hasta eso. Fíjense. Pero está bien. Porque me está ayudando. Dice que hoy. Le ayudó todo el día. Que trabajó tanto con Iván. Con el señor. Yo mañana le voy a preguntar a Iván. Porque ese viejito. Trabaja una hora. Y ya se ve y se duerme dos. Y viene. Y se queja. Como por 30 minutos. Y luego se va a dormir. A las 8 de la noche. Ya está como pollo dormido. Y luego. Dice que se levanta muy temprano. Pero mentiras. Pero mentiras. Yo me levanto bien temprano. Él no se levanta hasta las 9. 10 de la mañana. Puras mentiras. Entonces. Pero bueno. No voy a estar hablando de mi amigo. Tengo que chismear de algo. Con lo que estoy limpiando aquí. Pero ya les digo. Entonces. Es fastidioso. Ay no. No, no, no. Yo no. Entonces eso le dije. Le dije. No, no, no. No le dije. Ni que se te meta en la casa. No le dije. Como amigo. Y seguirás siendo mi amigo. Y tengo amigos. Le dije. Tú no eres el único amigo varón que tengo. Le dije. Pero no. No, 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 no. Le dije. Ni eres de mi gusto. Y yo estoy para que me cuiden ya. Yo no puedo estar cuidando personas enfermas. Así le dije. Menos. Le dije. Menos que tú andes para ahí para acá en el RV. Le dije. No. Tú cuando te quieras agarrar una relación con alguien en serio. Le dije. Que primeramente te vas a tener que dejar de andar para ahí y para acá. Y yo no sé cómo le hace para ir para acá. Porque según esto es normal. Le dan 1,400 por mes. Pues va y se queda en un lugar. ¿Verdad? Y ahí se queda un rato. Me imagino. Pero. Este. Ya les digo. Me echó el jintazo de que no. Le dije. Yo. Y. Y. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tengo los 100 dólares? No. ¿Se los voy a dar? Pues sí. Porque. Ya para que se calle. Porque. Ah. No trae ni un 5 según él. Y pues. Aquí ha estado. Y yo le estoy dando de comer. No crean que lo tengo aquí. Me hace algo. Bueno. Le regalé una iPad. Viejita. Que yo voy a comprar. Hace la real. ¿Eh? El señor apenas puede. Moverle ahí. Picarle. Pero. ¿Cómo? Si puede estar tragando. Esa marranada de tabaco. En el hocico. Todo el día. Ay no. No. Traga. Y ni 3 minutos. Y ya trae esa cosa. En el hocico. No. Guácala. 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 Yo no. Yo no puedo así. Y este. Y sí. Ya les digo. Ese es todo el chisme. Ando recogiendo. Mire. Ven. Ya terminé aquí. Ahora todo esto. No crean que estos son viles. ¿Eh? Puro. Es pura colección de paperuchos. Pura colección de paperuchos que. Que tengo ahí. Que. A colecte y colecte. Y. Los eché. Porque según yo los iba. A. A revisar. Pues ahora se van a ir al. Archivo 13. Vámonos. Ven. Ya limpié la mesa. Pero ya les digo. Ese es el chisme. Ese es el chisme. Ese es el chisme del año. No. No. Yo no la hago. No. Y no estoy diciendo que porque yo soy muy fregona. ¿Eh? No. Además. Yo ya ni. Yo ya en eso ya ni. Como dicen. Ya bebí. Ya comí. Ya no quiero. Ya comí. Ya. 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 Ya me harté. Yo estoy muy a gusto solita. A lo mejor al rato. Al rato. Que esté fregadilla. Que me empiece a dar todos los dolores. Porque me van a dar. O todo lo que me dé. Y si aparece alguien. Que sea como yo. Que sea un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová. Fíjense bien. Fíjense bien. Ok. Y que yo sepa que es. Y que está bien. Y no porque sean perfectos. Se tampoco. Simple y sencillamente. Que así va a ser. Y si no es en este sistema. Pues yo sé que va a haber un nuevo sistema de cosas. Porque Jehová no lo promete. Así es de que. A lo mejor. Es más. Ahorita ya se lo dejo todo a él. Todo a él. Todo a Dios. Todo a Dios. La verdad. Y miren. Él solito me acarrea. A lo mejor me trajo este señor por algo. Porque si me ha ayudado el señor. No les digo que no. Pobrecito. Y si siento lástima por el señor. No crean que me estoy burlando. Siento lástima por el señor. Porque pues está solito. Y si necesito una compañerita. Pero no soy yo. Si necesito una compañerita. Pero. Pero. Necesito una compañerita. Que no le voy a quitar. Sino que lo tenga. Y que lo cargue. Y que lo traiga. Y no. No. Aquí. Yo sí le digo. Ay. ¿Tienes? Estás cansado. Y mira. Y esto y lo otra. Y le sigo la corriente. Pero no. Yo no puedo vivir con una persona que josa. No. Uf. No. Y le dije. No. Le dije. Yo necesito alguien que me traiga el café. En la mañana. Dije. Que me traiga mi cafecito. Y que me deje. Hacer. Hacer. Le dije. No. Le dije. Yo no estoy para cuidar gente. Y menos gente que está enferma. No. Le dije. Nomás se quedó callado. Miren. No. Y por lo que lo haya dicho. ¿Verdad? Por en serio. No en serio. Pero. No. Yo relaciones ahorita de nada. Más que la de mis perros. La pura relación de mis perros es todo. Y por lo que está. Así quedamos. Así quedamos. esta olla esta olla toda cochambrosa donde hago donde hago este frituras donde puedo freír muy buena fue la que me lastimó la mano así miren me agarré así con esta así porque se me cansó esta y fue la que donde me lastimé la mano me la torcí me andaba muriendo la torcidura de la mano esa fue esa merengas tengas ahora vamos a guardar esta esa merengas tengas ándeles que ya hice un tiradero de agua acá ya había limpiado ya tiré agua acá pero ya les digo ese es el chisme estoy aquí en saquita ya espérame pero ese es el chisme del el chisme del día déjenme los pongo acá ese es el chisme del día de don Curtis don Curtis se llama Curtis el señor y este entonces llego yo bien cansada porque todo el día me fui a todo el día me fui a hacer eso ya ven que les acabo de decir que todo el día me fui a hacer bien cansada bien cansada pues cansada de manejar todo el día andar en friega y llegué y todavía me puse a hacerles unas quesadillas porque traje queso menonita y le hice dos quesadillas a Iván y le hice una a él y tenía la de las la flor de calabaza y les hice y luego llego y lo pruebo que me dice ay tuvimos un día ando pero bien destrozado le dije y le dije ah sí y la mamá le dije ah pues le dije no has de andar tan destrozado le dije a ver aviéntate aviéntate 370 millas manejadas en un día le dije no trates de decirme que yo no hice nada porque como que lo leo no yo yo quejosos así no ay no 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 le paré su cuento porque la tonta yo de primero ay de veras ay oye que quieres mira tengo esto no me ayuda no me de esas gentes también bien negativo bien a todo lea negatividad también como el gym era lo viejito no ya les entra lo negativo yo no sé pero igual todo bien negativo todo para él siempre le gusta lo malo y este y me dijo que ah le digo mira pues esta no nada me sirve nada me sirve mira fonte esto no nada me sirve ah bueno vamos a la pregada y que va a estar yo rogando también entonces ya le agarré la mañita ya le agarré la mañita ay no dije viejo quejoso quiere que le estén ahí chipilando y que ay que de veras y hay que no no y ahora me dice mira que necesitas le dije si quieres hazlo le digo pero yo no sé hazlo él se acomide y lo hace pero yo no quiero estarle viendo las quejas ahora le dije bueno te quedas cuando me fui le dije ay aquí te quedas le dije vamos a llevar los perros descansa yo le dije que descansara yo no le dije que se fuera a ayudarle a este a Iván y yo mañana le voy a preguntar a Iván Iván no me va a contar mentiras decir Iván te ayudó Chris le decir cuánto porque según él le ayudó todo el día pero ese viejito trabaja media hora y ya está quejándose y ya se quería dormir dos horas y también por eso se la mantienen todos fregados porque se la pasan de huevones echados dormidos yo estaba allí andaba ahí con la mano nada con la mano y andaba rancheando rancheando y saben que lloraba chillaba de dolor pero también chillaba de coraje porque estaba bien amarrada de que no podía hacer mis cosas y eso ese viejito no les digo trabaja si acaso 20-30 minutos y ya se está quejando y ya se quiere porque lo está matando la espalda la otra vez lo llevé a comer lo invité a comer pero a ver y ay es que en tu troca para sentarme o sea todo 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 dije pues si quieres ya cuando le dije si quieres no si si voy ándale pues quédese si quieres yo no voy a andar rogando tampoco y luego sordo para acabar la de fregar sordo a veces tengo que repetir las cosas 3-4 veces le digo algo ah ah y ay y le tengo que gritar y me desespero pero bueno es mi amigo es mi amigo criticado pero es mi amigo es mi amigo que le voy que voy a hacer y yo no estoy diciendo que a mi no me va a pasar ok a lo mejor al rato así también voy a estar toda quejosa pero ahorita todavía no todavía no y me voy a tener que acordar de no andar de quejosa me voy a tener que acordar aunque no quiera no andes de quejosa entonces este entonces así voy a tener que acordarme de no andar de quejosa les digo y pues mire ya ahorita nomás la guardadera de trastes para dejar todo bien para la mañana vámonos él se va a llevar la troca y yo tengo que ir por Iván tengo que ir a hacer unas cosas en la mañana como les digo si me ayuda el señor si me ayuda no crean que estoy de malagradecida bueno hablando de él si estoy hablando pero yo lo comprendo también yo lo comprendo y otros si pues le duele bueno pero no hay nada que hacer o sea no le puedo solucionar el dolor como le puedo solucionar el dolor no puedo solucionar yo el dolor ¿me entienden? entonces ¿qué le puedo hacer si no puedo solucionar el dolor? no puedo o sea ¿qué puedo hacer yo si tiene dolor? pues ¿qué? si ya supuestamente es dolor de toda la vida la rajadota que trae atrás pues ¿qué puedo hacer? ¿qué puede uno hacer? se le entiende y yo lo entiendo porque como les digo a lo mejor pero bueno ese es el chisme del día este que todo el día anduve fuera y ando bien cansada y como siempre no me he bañado no me he bañado tengo dos días sin bañarme dos o tres días no sé creo que son tres días hasta mañana mañana ya me baño mañana que pueda ahorita lo que quiero es salir de esta salir de esta ahora de esto de la de la de la salir de lo de los me le van a poner solares a esta para que mi no tener que estar cargando yo las baterías y este y y he batallado tanto con este viejo desgraciado también con este gringo híjole esto este proyecto ya va para dos meses para dos casi tres meses ya va para esto también este mendigo gringo de que que no le llegaron las partes y que no esto y que no otro y que vaya va a llover y que no híjole no también ya me tiene harta se dijo pero no puedo buscar otro porque él tiene mis partes ya él tempro y él tiene mis partes bueno chicos ay ya cuando les llegue este este ya cuando ya cuando les llegue este video va a ser septiembre porque ya ya es agosto que ahora agosto 20 o no sé qué ya verdad pero pero es que como no tengo conexión y no puedo no puedo estar a carguer cargue mi mi compu aquí porque no tengo acuérdense no tengo luz esta luz es de las baterías y las baterías las tengo que salvar guardar lo más que pueda entonces de ahí el detalle bueno qué más les puedo decir pues nada que estoy bien contenta porque pues la casa se está ahí la llevo ya no va a poder hacer mucho porque ya no va a tener dinero voy a voy a hacer lo que este dinerito es el guardadito que había guardado no crean que traigo dinero de más entonces lo único que hice fue pagar mi casa que es esta por adelantado por un par de meses para no tener que estar que me la van a quitar y eso ayuda este y pues eso fue lo que hice voy a echar todo esto aquí y pues ya se me va a acabar el dinerito y pues ya acabándose el dinerito ya ya no va a poder hacer nada y lo que tengo que pagar al señor Iván ya lo tengo separado porque no quiero gastarlo este pues eso ya está separado miren estas canastas estas canastas se me hace que van a volar me me gustan mucho porque separan pero quiero una mejor idea de que no tomen tanto espacio conmigo acuérdense aquí es el espacio necesito el espacio aquí entonces eso es lo que yo peleo el espacio en el contador ya cuando tenga mi casita me va a valer chetos pero ahorita necesito el espacio entonces esto se me hace que la piña quiere agua ¿quieres agua piña? ¿quieres agüita? a ver ven ven ¿quieres agua? ven ven a ver todavía poquita porque si me la dejas ven ven tempiñita mujer perra no quiere váyase para allá para su cuarto ándele 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 porque me dejo a jalar y ya les digo pero bueno es todo lo que les quería platicar ya les hice todo el chismorreo ok ahí después platicamos y nos vemos hola buenas noches déjenme prender luces déjenme sentarme aquí en la mesa también en la silla de la mesa para que miren como ando que les quiero enseñar voy a poner acá ok tengo un tiradero como siempre otra vez miren así me dejaron quité el ya tengo aquí más espacio porque quité el micro yo no uso el micro miren este es el tiradero que me dejaron los individuos que me pusieron los solares ok la peor experiencia de mi vida y se los voy a decir para si un día andan acá en Colorado y ven o necesitan si andan en su RV y necesitan del del affordable mobile repair no vayan con ese pulano racista bushy rude bossy es un bully es un viejo carero que se hace menso trabajando y cobra 100 dólares la hora te dice que te va a cobrar tanto y el último te cobra te sale le sales debiendo tanto o sea fíjense bien lo que me pasó con este viejo porque fui con él porque él me arregló una una ploga de de la RV que es donde cuando voy me puedo poner este en donde hay luz entonces después todavía estaba yo trabajando y tenía un dinerito entonces le hablé yo otra vez porque me puso la ploga y también me cobró 100 dólares por la ploga pero lo hizo y me lo hizo en Walmart entonces después le pregunté que cuánto saldría ponerle solares a la RV para yo poder tener luz bien y no tener que estar prendiendo la RV para cargar las baterías o me dijo eso es carísimo eso es carísimo un buen sistema hoy me dijo ¿qué quieres? pues quiero poder conectar mi laptop para poder estar conectada con mi laptop para estar conectada con esto que al último ni me lo hizo el estúpido perdón por decirlo pero miren ahí les va o sí sí se puede hacer pero es muy caro son casi 3,600 dólares ok dije bueno qué bueno gracias de repente me habla cuando tenían unas cuando estaban teniendo una week el prime el el amazon prime estaban teniendo una semana de no sé qué de un montón de especiales un montón un montón de especiales y me habló me dijo oye María están teniendo un especial dice ¿por qué no compras el equipo? y yo te lo pongo y lo dije ok ¿cómo cuánto me va a costar? dijo mira yo cobro 100 por hora así porque se asegura de decirlo el estupidito pero de 4 a 6 horas no pasa no pasa de 4 a 8 horas dije ok bueno le calculo 800 dólares por la batalla pensé yo dije voy a guardar ese dinero y le dije ¿sabes qué? ¿y qué necesito? pues si quieres yo lo pido y lo compro me dice me das todo el dinero me das un cheque y yo lo compro pero dice yo te pongo el equipo le dije ok está bien no hay problema vea pues si tú sabes eres profesional tú ponlo entonces le di el dinero compró el equipo por cierto compró el equipo todo el equipo todo el equipo salió en 1600 dólares ándale un mes un mes ya después que compró el equipo y tenía el equipo empezaron las 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 como dicen aportarse bien despota bien prepotente porque pues tenía mi equipo entonces bien prepotente ya cuando yo le hablaba oye este ¿cuándo vas a poder? pues primeramente no podía ni hablar con él porque me interrumpía no que esto que lo otro que yo te digo y cuando yo tenga tiempo y que así así bien bien estúpido bien bien entonces dije no me la tengo que llevar calmada porque tiene mi equipo y se puede quedar con él y yo le dije que lo iba a poner que al cabo van a ser que 600 700 dólares ya tengo el dinero guardadito lo que sea bueno total que no total que se pasó un mes un mes y luego me dijo y es que voy a necesitar que vengas y me traigas la troca primero porque necesito saber qué clase de wiring que voy a poner aquí cómo va a estar todo por dónde voy a meterle los 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 todo el todo el el alambrejo y todo eso bueno total que ahí voy finalmente como al mes me habló esto de esto hace un mes un mes una semana me habló ahí voy con la RV y yo le yo ya le he dicho yo vivo bien lejos yo vivía bien lejos entonces ah no pues si yo voy contigo si yo voy allá son 125 dólares por ir ok entonces ok dije bueno para ahorrarme eso yo voy y lo llevo porque aquí está cerquitas bla 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 no es ni tan cerquitas porque está en el en centro un pueblito que se llama centro unas 20 millas de aquí bueno la llevé ya vio me entretuvo dos horas ahí ok dijo ya está dije oye pero si va a poner si voy a poder prender la televisión verdad y hacer esto y hacer lo otro y acá oh no si 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 no claro que si todo todo bueno entonces ayer ayer ya finalmente me dijo que le llevara la la arby a las ocho y media me chocaron me quebraron un vidrio cuando iba un amigo mío un señor y para esto llevé a mi amigo llevé a mi amigo porque como se empezó a portar bien prepotente bien bien despota el viejo llevé a este güero en cuanto llevé al güero a este güero amigo mío me hagan de cuenta que todo cambió todo cambió todo cambió oh no van a ser seis horas voy a terminar rápido hasta para hablarme y todo y pero en cuanto me hablaba por teléfono a gritos a gritos ok entonces ayer cuando ya iba a clores a llevar ya nos quedó hasta allá a las ocho y media me chocaron una 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 morena me chocó el el espejo izquierdo entonces nos tardamos yo tuve que traer ahí van al señor que me está que me está haciendo el framing que ya me lo termino por hasta eso sorpresa entonces llegamos tarde pues ya me tragaba ya me tragaba me habló por teléfono que ya me había dicho que no quería clientes allí viéndolo trabajar ah porque no te acepta que estés allí nada tonto porque se hace güey y estás apáguelo y páguelo por hora y ahí está haciéndose tonto haciéndose güey perdón la palabra pero es la verdad entonces que no quería y que más valía que fuera que por si para las once yo no llegaba que mejor no iba a hacer nada así así bien estúpido entonces total que se quedó con mi RV ayer todas se quedó de las nueve a las tres de la tarde y que no había terminado que porque él no trabajaba cuando llovía porque han estado las lluvias aquí en la tarde se pone bien lluvioso pues que no ahí vengo a quedarme aquí a mi casa me quedé en una en una tent en una casita de campamento porque el señor se quedó con mi RV y se aventó seis horas y no hizo nada entonces yo le dije ¿sabes qué? en la mañana nos vamos a ir nos vamos a ir total que les voy a hacer el cuento corto me fregó mil doscientos dólares a sus meros bien puestos me fregó mil dos y ¿qué podía hacer? no porque ahora me metí seis horas a ella y seis horas hoy desde las siete y media estoy trabajando un méndigo redneck perdón pero un desgraciado gringo estúpido le voy a poner créanmelo me arde hasta de decirlo y le voy a poner un review un review y me va a oír ¿y saben por qué? porque me discriminó me discriminó no solamente por ser mujer sola pero por ser hispana fue una una hermanita mía de una hermanita espiritual que le dije oye el va a ver le tuve que pedir prestado oye no me puedes prestar este dinero sí ahorita te lo llevo dijo yo voy contigo ahorita que te cobre a ver dijo porque aquí en el recibo dice que ocho horas y ya llegó ahí y le digo mira ella es mi hermana pues no se le echó encima al méndigo viejo desgraciado no se le echó encima híjole estaba yo que me hagan ganas de agarrarlo el méndigo pescuezo y horcarlo porque aparte se ve como que está en drogas el méndigo viejo porque entonces anda bien hyper y ya ni se mueve y ya habla que parece que bueno y luego todavía tuvo la la esencia de decirme que por mi culpa un otro cliente se había enojado porque no empezó a trabajar lo de él porque esta elba le dijo oye pero pues tú dijiste que son ocho horas como que mil doscientos pues ese es esto y yo cobro ya le dije que yo cobro es en la hora y que bueno pero y yo y yo tengo una relación muy bien con María cuál relación bien si yo me quedé callada y me quedé pico callado porque tenía mi equipo si no yo le hubiera dicho hasta que se haya muerto pero se lo voy a decir en el review ni sabe lo que le espera al mendigo gringo desgraciado porque lo voy a quemar así es de que si andan por aquí no vayan con ese gringo desgraciado me sacó el la alta presión la baja presión la doble presión me dejaron me dejó todo ya vieron el tiradero que me dejó me dejó todo ensoquetado el el piso todo marrano que eso lo voy a poner también lo voy a poner allí oye que les cuesta dar una barridita no pero como estaba yo allí y luego todavía cuando yo estaba allí no me metí a su casa porque tiene un como un tallercillo ahí en su casa este donde mete tiene como 4 o 5 arvis ahí quien sabe cuánto tendrá con ellas yo me estacioné a un lado porque dije no es que si yo no estoy aquí este viejo se va a agarrar me hubiera fregado hasta 2 mil dólares y luego estaba me mandó un texto que se siente este muy micro micromanejado que allí estoy viéndolo le dije yo no te estoy viendo yo estoy acá a media milla de ti y tú le dije tú tienes mi casa esa es mi casa yo vivo en mi casa y yo necesito mi casa yo no tengo donde dormir me dejaste dormir en un campamento y le dije ni he comido le dije porque tú tienes mi casa ok pero muy despota muy despota todo eso voy a poner desgraciado el mendigo viejo desgraciado hacía mucho que no me enojaba así que hasta la presión se me subió así yo quería agarrarlo al desgraciado del gasnate y y y deshacer y con este señor que este amigo mío que se está quedando aquí en Sudarri miren piso y pura tierra y puro lodo aquí este ese señor tiene una calma ay hasta para hablar hasta para hablar pues hasta él dijo sabes que quiero agarrarlo y darle un sopetazo darle un no lo dijo así ya dijo darle un chingado dijo I wanna kick his ass he's an asshole así así pero esa fue mi experiencia les quiero platicar ya tengo mi casa si hizo no me hizo lo que tenía que hacerme no me hizo no me hizo o sea si ya voy ya tengo solares ya voy a agarrar luz ya no tengo que estar cargando las baterías pero tengo que tener una conexión para conectar ahí mi teléfono allí mi laptop yo quería que todas mis conexiones que tengo ah porque si dijo pues si quieres eso hay una parte y faltan dos días yo ya lo que quería era deshacerme del mendigo pelado yo ya lo que quería es deshacerme dice puedo ordenar esa parte y pues dos días para llegar y tienes que volverme a traer la RV como fregados no supo lo que iba a necesitar el viejo estúpido cuando le llevé la RV la primera vez no 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 cállense cállense estoy yo híjole no ahora aparte la felicidad grande que tengo que el señor Iván ay ese menorita tan lindo lo quiero mucho ese señor me terminó todo el framing mi casita por dentro está terminada ya tiene ventanas le falta una puerta que él me va a hacer el marco va a hacerlo me terminó mi trabajo ese señor gracias a ese señor que sabe trabajar me terminó todo el trabajo eso es lo único que me da alegría con decirles que hasta ese señor siendo una nonita estaba enojado no dijo malas palabras de que estaba enojado me dijo es es dijo te discriminó no solamente te discriminó por porque tú fuiste sola dice pero he took advantage of you dijo y no te veo haber cobrado eso eso no se cobra dijo no es así pero bueno él todo lo ve él todo lo ve y yo sé que a esa gente así como agarran el dinero mire se les va es más ahorita el desgraciado ese ya le han quedado como siendo la va a que se le quite porque eso es eso es robar y uno no roba uno no debe ser uno no debe robar y me estoy echando todo el paquete yo por mensa por mensa por 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 tonta por porque yo le vi esas señales cuando me puso la conexión yo le vi las señales de mamón perdón pero dije no es porque anda apurado y tuvo que venir a Walmart a hacerme esto y y y texteme y texteme bien desesperado que ya llegaste y ya llegaste y ya llegaste y ya tengo esperándote y dije entonces que yo oh pues si no la primera vez y yo por buena gente ándele ándele y me dijo después mi amiga Elba hubieras venido por tu equipo le dije sabes que hubiera tenido que traer la policía hubiera tenido que porque lo bueno es que le pedí recibo de todo le pedí recibo de todo trae la policía que me dieran mis cosas que me le dije no yo no quería lo que quería era ya ya lo hizo pero el review del review no se va a escapar el desgraciado del review no se va a escapar y yo sé que me va a contestar yo sé pero del review no se va a escapar no se va a escapar pero bueno ya ese es el chisme del día está lloviendo hay mucho aire en las tardes así se pone bien lluvioso estuvo el día precioso lleno de sol bien bonito junté leña junté todo lo que tenía que juntar ahorita está la leña allá ya no la tapé no la tapamos porque pues el señor este muy buena gente que eres a pesar a pesar de que es tremendillo es buen señor es buen es buen este es acomedido el señor es acomedido y pues una gente acomedida cabe en todos lados y pobrecito hasta ahí le sacó las casillas pero bueno era lo que les iba a decir de chisme de hoy tengo un tiradero pero no ando miren hasta aquí hasta aquí ese hombre ahora me sacó me sacó mi vibra me sacó todo me chupó todo lo 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 mi vibra mi ser mi de esas gentes que se arriman ustedes a ella así de esas hoy no porque Curtis cree que anda en algo el viejo anda en algo el viejo porque lo he visto con los ojos muy cristalinos muy como cristal los ojos y todo sudado todo sudado y ya y hyper y que casi y no le entiende hasta lo que habla ahora que fui no porque le noté los ojos me fijé muy bien en los ojos y no pero de seguro se pone bien high bien high el viejo en qué quién sabe pero eso sí eso sí porque no 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 bien horrible bien horrible bien bully el viejo bien bully y yo sé que lo hizo por mí por ser mujer y estar sola y por ser hispana porque todas las reviews que tiene son de mendigos gringos que van pasando y que les hace cualquier trabajito cualquier cosita cualquier cosita y todos son gringos y lo voy a poner ahí ay tengo que respirar y tengo que descansar ahora me voy a ir a dormir temprano no voy a recoger aquí no voy a hacer nada le llevé esta árbit limpiecita limpiecita y me dejó todo el batidero y todo el cochinero y yo sé que va a decir que porque le estaba ayudando Carrillo y porque le voy a decir no tiempo lo tuvo el suficiente para hacer el trabajo y si es muy profesional y si sabe hacerlo lo debe haber hecho vamos a poner hasta seis horas yo le tenía yo tenía programado pagarle ocho horas porque dije bueno es ocho pero doce y yo digo que se atacó porque yo estuve ahí esperándolo a que terminara pero bueno ya ya se acabó el chisme ya ya porque se me está subiendo la presión otra vez está el agua bien rica y no no voy a tomar café comí muy bien y todo gusto y me voy a dormir me voy a dormir a descansar para que se me despeje la mente un ratito pero ese es el chisme ese es el chisme que les tenía ando con sueño ando con preocupación andaba con preocupación con todo todo me pegó hola buenas noches este es un viernes en la noche ya estamos primeramente que aguante de ver todo este video que aguante si hasta ahorita me están mirando que aguante porque este fue este fue uno de los videos más largos les platico todas mis aventuras que pasé con lo de ponerle el solar y terminar el edificio el framing y todo eso ahorita estoy grabando de aquí de un estacionamiento cerca de la ciudad de Cañón City es donde estoy viviendo ahorita me moví para acá porque ya estoy en mi nuevo trabajo ahora se cumplen dos semanas que he estado en mi nuevo trabajo este y les estoy poniendo esto porque ojalá y que les haya gustado el video hace mucho que no les ponía video los tengo bien castigados ahorita voy a poner otro voy a voy a editar otro video ya para terminar de todos los videos iba a estar más chiquito donde el video va a ser donde pues empaco otra vez empaco para venirme para acá este estoy en un estacionamiento ahora estamos en el desierto está medio desértico hay montañas también pero pero muy a gusto estoy a 15 minutos de mi trabajo muy muy a gusto que estoy este apenas van dos semanas estoy aprendiendo todavía mucho estoy con una compañía grandísima hasta que vuelva a correr agua en el río hasta que lleve agua el río como decimos nosotros pues voy a empezar con con el señor Iván otra vez a que me empiece a hacer me va a conectar las 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 estufas las estufas y pues la semana pasada fuimos al rancho nos fuimos al rancho y estuve ya con un par de amiguitos un par de de este de de vecinitos que tengo aquí que son de Texas también los invité allá se fueron jovencitos se fueron tenían cinco perros el muchacho y se llevaron a los perros todos los perros el muchacho le gusta pescar pescó le han dicho doce pescados doce o sea que en ese río si hay pescados y y no más no más grabé donde agarró el primero que estaba así bien grandote allí van a ver ustedes en el video no en este en el que sigue así de que no se la pierdan este y pues no más les quería dar las gracias y pues para ojalá y que les sigan gustando mis videos a mis chorros cientos mil seguidores no ahorita ya tengo como como menos de chorros cientos mil porque pues los abandono mucho este pero ojalá y que les gusten mis videos y pues aquí se los dejo no sé si aquí pongo donde hice corundas creo que sí ¿verdad? hice corundas este creo que sí lo pongo es que como ahorita ahorita ya voy a agregar este pedacito al video y luego ya lo voy a editar y luego ya lo voy a poner en youtube entonces pues hasta la próxima ahorita va a seguir el otro voy a tratar de subirlo mañana o ahorita en la noche no sé porque no crean cuando uno está editando no es nomás de poner y aquí le doy no es como cuando estén en el telefoncito si se batalla entonces ojalá y que les guste el video y los miro a la próxima aventura que va a ser el fin de semana que entra voy a empezar cuando vaya para allá a ver cómo está y cómo se empieza a poner no creo que voy a ir en la perrona me voy a tener que ir en la troca chiquita porque este no sé no sé todavía me encanta irme en la perrona aunque no lo crean porque ya no estoy tan lejos ya no estoy a cinco horas y media ya estoy a tres horas ya dos horas y media menos eso ayuda ok así es de que gracias por mirar mi video otra vez y hasta luego nos vemos bye 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 bye